Desde el Colegio de Abogados de Santa Fe manifestaron su punto de vista en relación a los honorarios en el caso Vanessa Castillo. Para Andrés Abramovich, referente del colegio, se debe respetar el contrato de mandato emergente del Código Civil y Comercial de la Nación, en la que el profesional es contratado para la defensa de quien pretende ser defendido, más allá de que sea solvente o no. Nosotros presentamos esta mañana un comunicado donde ponemos de resalto una cuestión esencial. Quien contrata a un profesional privado tiene que pagar los honorarios correspondientes. En este caso, que tuvo relevancia pública, nos encontramos con una situación donde el condenado resulta insolvente. ¿Qué significa eso? Que no puede pagar las costas del proceso, más allá de que la condena le impuso justamente que tenía que pagarla. La ley, el Código Civil y Comercial, establece la figura del contrato de mandato, que es la relación entre un cliente y el abogado, el profesional, que efectivamente es el mandatario quien lleva adelante la gestión encomendada. En este caso, se tiene que valorar el trabajo realizado, el trabajo profesional, y más aún en este supuesto particular, donde se logró lo que era anhelado por la familia de la víctima. Por tanto, desde el Colegio de Abogados, y me parece que la sociedad lo que tiene que comprender, es que cualquier trabajo profesional o no, tiene que ser remunerado y como todo se presume oneroso. Cualquier persona que resulte destinataria de un hecho delictivo, puede acudir también a los abogados o abogadas que se encuentran en los centros de asistencia judicial, para llevar adelante una querella penal. A esos abogados, a esos profesionales, le paga el Estado. Son solventados por el Estado. La familia no tiene que pagar los aranceles. Pero cuando uno contrata a un profesional liberal, por supuesto que tiene que hacerse cargo del trabajo que realiza esa persona. Bueno, ahora los honorarios se hace cargo el Estado, ¿no? Sí, nos anoticiamos en el día de ayer por la tarde que el Ministerio de Género, bueno, el Gobierno de Santa Fe, va a afrontar estas erogaciones a través de un subsidio, que es una forma de pago indirecto, entendemos, de los honorarios de los profesionales de la abogacía. ¿Se dan muy asiduamente este tipo de hechos de casos? Mirá, eso lo vemos a diario. La cuestión que el Estado no paga permanentemente los servicios de los profesionales de la abogacía porque homicidios, accidentes de tránsito, conflictos de índole familiar, injusticia, vemos a diario en los tribunales santafesinos. Y muchas veces quien no resulta responsable del hecho, tiene que pagar al profesional que contrata, porque la otra parte es insolvente. Por eso hay una contradicción por parte del Estado, porque nos encontramos con el ámbito contencioso administrativo, que es el lugar donde se suceden los conflictos, los juicios contra el Estado provincial, que duran 10 o 15 años y el Estado no paga. Es decir, no paga ni el capital, por ejemplo, un accidente de trabajo de un empleado público que necesita ser el reparado, el trabajador o trabajadora, ni tampoco los honorarios. Y aquí pagó rápidamente. Por eso genera un antecedente donde cualquier persona, cualquier profesional que pretenda cobrar los honorarios podría reclamarle posteriormente al Estado porque es un caso similar, por supuesto, fundamentalmente por el derecho de igualdad.